Y luego de que se han jugado tres fechas, Sport Boys es el líder con siete puntos y más dos de gol diferencia. Birster también siete puntos, un gol diferencia de más uno. Tercero Bolívar con seis, también tiene seis el Tigre, seis Nacional Potosí. Ha quedado sexto San José con cuatro puntos. Más, Brumby tiene cuatro también, tres tiene el equipo de Guavirá, tres tiene el equipo de Universitario. Aurora tiene dos, un punto para Real Potosí y un punto para Oriente Petrolero. La jornada número cinco, se va a jugar el venidero fin de semana, el sábado en Guarnes, el líder Sport Boys contra Nacional Potosí. El domingo en Potosí, Real Potosí-Bolívar y en Cochabamba, Birstermán-San José. Luego más del domingo, Guavirá será local frente a Universitario, el Tigre va a ser local frente a Blumen y Oriente será local frente a Aurora en Antahuiche. Luego de tres jornadas, lidera la tabla de goleo con tres goles, Rodrigo Ramallo de Birstermán con dos están, Carlos Saucedo de San José, Roberto Gamarra de Aurora, Rudy Cardoso de Bolívar. Luego están Juan Carlos Arce con dos también, Leandro Ferreira también con dos y Matías Manzano con dos goles también del equipo de Universitario.